El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net La actriz y conductora Dana Paola presumió mediante su cuenta de Instagram una bolsa de lujo con valor a los 33.000 pesos de una de las marcas italianas más importantes. Por redacción viernes 01 de junio de 20181 y 36 sábado 24 de junio de 2017 viernes 1 de junio de 2018 viernes 1 de junio de 2018 miércoles 30 de mayo de 2018. El tiempo por tu tiempo.net